Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer para mí poder saludarlos y en esta ocasión usted como podrá ver en la miniatura del video, sí, conseguí el eclipse de Rápido y Furioso. Bueno, como quien dice, ya conseguí el modelo, ¿no? Como que la idea de la película todavía le faltan muchísimas cosas que, pues, cambiar, arrancar, tirar a la basura, quemar. Por ejemplo, por el interior yo pude encontrar aquí que no está de lo mejor detallado, esto es como pintado con Esther Brook, casi, casi. Digo, hay algunas cosas que todavía se pueden llegar a salvar, que todavía tienen, pues, vida, ¿no? Pero, por ejemplo, esto está así, ya que está convertido a que el auto no tenga cerradura de llave. Eso quiere decir que cuando lo cerramos no lo puedes abrir, pues, desde aquí. Solamente con este control que me dieron se supone que tú lo dejas presionado y bota. Esa es la idea y otra cosa que tiene por aquí, bueno, vamos a ver los detalles. En primera, ¿no? Si lo queremos dejar igual al de la película, que ese es como un proyecto que traigo prácticamente desde antes de hacer videos. Ese era como uno de los sueños y metas que cumplí en la vida, no tener más que este modelo, sobre todo porque sabía que era, según yo, fácil de conseguir. Y, por ejemplo, estos detalles, ¿no? Que son en verde y en la película, pues, no existe este verde, que en lo personal, bueno, no me gusta nada. Esto, por ejemplo, en la película creo que sí tiene como algo parecido a esto, pero este se me hace demasiado corriente, además de que está instalado a lo que anteriormente era la bolsa de aire. Entonces, esto pesa muchísimo. Yo creo que lo ideal sería más bien armarlo desde este hueco para tener un control en la computadora, algunos cables, cosas que tengan que ir bajando. Este estéreo que tampoco está dentro de la película tendrá que ser retirado. Todo esto, por ejemplo, en la película está en negro. Este pomo medio se parece, pero, pues, es la versión estándar y eso es lo que estuve buscando. Se pueden dar cuenta también en cuanto al detalle de los asientos, pues, bueno, absolutamente nada que ver con unos esparco. Además, ahí hay un poco de semen. Eso es lo que les decía, por ejemplo, de las manijas que no las tiene precisamente para que se pueda abrir o cerrar, pero supuestamente lo hicieron con esto, que es un botón de apertura y este es de mi lado, co-piloto. Y, pues, otra cosa que no me gustó nada, obviamente, es esto. El cielo, que está a punto de caerse, que huele muy feo. Los cintiones de seguridad que también tendrán que ser cambiados por otros de una mejor marca. El asiento en la parte de atrás se puede dar cuenta, bueno, en la película, de hecho, ni siquiera trae asientos, así es que esto va a ser clausurado en algunos meses. Las bocinas que trae realmente, bueno, pues, no sé si así era el de agencia, pero estas bocinas que trae no suenan nada bien, suenan demasiado austeras. En la parte del fondo tenemos ya también algunos detalles en cuanto a la pintura. Detalles importantes que, pues, sí, definitivamente hay que cambiar, vean. Ahí está la pintura ya completamente, pues, lastimada. Pero, pues, eso con una buena lijada, una buena pulida, cambia completamente. Son algunos detalles que encontré. En la parte de aquí adentro el estereo tiene que ser retráctil. El color debe de ser negro. Esto, por ejemplo, este tacómetro no lo debe de tener. Me parece que tiene unos de manera directa como en la película. Y realmente, pues, sí, este es un proyecto que sé que me tardaré por lo menos algunos años en dejarlo, no sé si a la exactitud, pero sí lo más posible al de la película. Ahora vamos a verlo por fuera. Pues, bueno, estamos en la parte de afuera y les voy a enseñar esto que les decía. Por ejemplo, en cuanto al alerón, creo que no hay tanto problema. Creo que sí se podría rescatar. Obviamente, esta técnica vieja de la fibra de carbono se empezó a corrientar desde hace ya unos años. Y en la película, pues, no lo trae. Así es que esto lo vamos a tener que arrancar. Además de que también de este lado ya había notado que está muy maltratado. Afortunadamente, esto se retira con la mano. No hay por qué dejarlo puesto. Esto que está humeado, color negro, que dice aquí eclipse, como muy despegado y así. También lo vamos a tener que arrancar. No lleva ningún tono de negro. Otro detalle que había encontrado en la parte de atrás. Pues, tal vez el escape se salve. Pero, por ejemplo, estos cubos de reja que le hicieron aquí, con esta malla, no los tiene en la película. De hecho, esto está recortado con negro en la parte de abajo. Todo esto de aquí hasta abajo. Entonces, esto se va a tener que clausurar. Digo, no sé si era un buen o mal gusto de este cuate, pero no va con lo de la película. Al final, pues, está fácil de retirar, ¿no? Este tipo de detalles que vas encontrando, también hay que rezanar, lijar. Y prácticamente, pues, la pintura no está tan mal por fuera, pero sí es un tono un poco más arriba al de la película, al que hay que poner. Otra de las cosas que también aquí, la tapa de la gasolina, este 46 no va. Detalle muy importante en los rines que llegué a encontrar. Sí es el de siete brazos, pero no son en cromo y tienen que ser progresivos los de la película. Otro tipo de detalles que ya vas encontrando con el tiempo, pues, es todo este zarro, los discos que ya están un poquito, si no es que muy desgastados, están lastimados. Las llantas igual, sí aguantarían un poco más, pero, por ejemplo, estos detalles de calcomanías que no tienen mucho que ver, pues, sí habrá que quitarlos. En algunas gomas, también se pueden dar cuenta, no tiene un detalle completo y ya están demasiado lastimadas. A primera vista, como que sí se ve bonito y al empezar de detalle, como que si dices, ay, Dios, creo que sí vamos a invertir un poco más de lo pensado, vamos a tener que quitarlos. Otra cosa que también encontramos de este lado fue estas como respiraderas que no van aquí. Aquí van, creo que, nada más las calcomanías, pero esta adaptación que tiene, pues, podría salvarse, porque esto sí está en la película para quitar el quemacocos. Lo raro es que en la parte de adentro tiene como unicel con pintura y fibra de no sé qué, que la verdad no me agrada nada. También tendremos que quitarlo. Y en la parte de enfrente esto que se ve súper corriente, que es como una calcomanía de estas de holograma, que se ven muy, muy corrientes, habrá que quitarlas también. Pero en sí, bueno, la pintura, les digo, no está tan descuidada en la parte de interior. Hay que trabajar muchísimo más. Poco existe en la película. Ya más o menos lo he analizado, como que me ha dado mi tiempo. Y, pues, son muchas cosas que habrá que ir cambiando, ¿no? Esto es lo que les decía de los asientos. Vienen muy, muy lastimados, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de tapete, que, bueno, ya sabemos que es un poco, pues, sencillo, ¿no? Un poco barato. También lo vamos a quitar. Toda esta alfombra que está en la parte de aquí se ve terrible, se ve muy, muy vieja, muy desgastada. Me va a dar, pues, alguna enfermedad. No, no es cierto, pero sí, sí está muy viejo, muy feo. La verdad, no pienso dejárselo. Y esa es la parte de los asientos que les decía. Ya habrá que retirarlos y llenar un poco de fibra de carbona para el NOS. El volante, también es otro de los detalles que encontramos. El volante no lleva de esto. Lleva un volante esparco con los controles para el nitro. Y en cuanto al motor, también hay que arreglar algunas cosas. Vamos a escuchar un poquito. No se oye mal. Vamos a acelerar un poco. Sí, chido, güey. Lo que sí es que también hay que arreglar muchas cosas en el motor porque está un poquito oxidado. Y hoy les voy a enseñar mejor. Pues, bueno, amigos, ya le abrimos el cofre. Y vean lo que tenemos. ¡Wow, wow, wow! Parece que sí tendremos que comenzar de cero. Este tipo de cosas me dijeron que según las habían como lijado para acromarlas. Pero, pues, bueno, obviamente ya no creo que se haga menos que sea en términos de la película. Es de cuatro cilindros. Pero, pues, la verdad es que ya lo medio corrí tantito de traída y sí jala bien. Trae un filtro de estos de alto flujo. Pero está bien viejo, está bien maltratado. Aquí yo creo que sí le convendría un KIN para que se quede, por lo menos, más duradero. Porque en esta conversación me decían que sí estaba medio chacona. Y, pues, esto también que es importante, ¿no? La computadora no puede estar con estos cables pelados. De hecho, me marca un check engine, pero realmente no sé si venga también de este mal cableado. Que tendremos que separar líneas. Esto que, bueno, obviamente es del equipo para la fuente de poder. Que igual me han comentado que podría existir o no. Que no ayudan mucho los capacitores. La batería, pues, no se ve tan vieja o tan lastimada. Pero, pues, ahí tiene como sus conversiones medio raras. Otra de las cosas que me decían era de esta parte. Que sí hay que cambiar la banda, ya que no sabemos qué tan vieja o lastimada esté. El motor, la verdad, es que no está tan mal como usted lo puede ver aquí. A lo mejor dicen, no, si se lo está llevando la mierda. Pero no, realmente sí está, digamos, del 1 al 10. Vamos a ponerle un 7. Porque la demás son cuestiones estéticas, ¿no? Por ejemplo, cambiar cintas, quitar cables. Que esa es nuestra idea principal entre mecánico y yo. Es este tipo de cables que están por aquí así. Conseguirlos lo mejor posible. O, si no, comprarlos y retirarlos completamente. Obviamente, esto, bueno, son las balastras para el xenón. Pero esto sí se me hizo algo de muy mal gusto. Yo no creo que se vaya a salvar ya realmente este faro. Posiblemente habrá que comprar uno nuevo. Ya que aquí en la parte de adentro no sé si se alcanza a ver. Creo que no. Pero le pusieron unas tiras LED. Ya saben, como a la antigua, lo de las tiras LED. Que a mí se me hace muy, pues también muy corriente. Si no lo tiene en la película, pues para qué ponérselo. Esto quién sabe qué pedo. Pero bueno, las mangueras no están tan mal. El aceite lo revisamos. Está perfecto. No tira aceite. No saca humo. Él me comentaba que con el tiempo sí queríamos. Que en esta parte, en este cubo, en esta área, se podría perfeccionar sin ningún problema un turbo. Entonces, yo creo que con muchos años de trabajo, pues lograremos irlo cambiando este auto. Además de que también tiene como estas malas conexiones. Ya sabes, típico mexicano que quiere hacer algo y se le va pasando y no le va alcanzando hasta que va haciendo, pues, estas cosas. Además habrá que pintar, limpiar todo esto que realmente a mí no me gusta. Me gusta que esté muchísimo más detallado. La caja de los fusiles, pues, todavía se conserva, pues, más o menos. Todavía faltan por ahí otros fusiles que seguramente por eso nos están mandando varias cosas a la computadora. Pero bueno, eso no habrá problema. Afortunadamente, contamos con alguien que sabe de mecánica y de electrónica para el auto. Y pues nada, amigos, esto es lo que les quería mostrar un poquito sobre un proyecto sueño que te digo desde hace unos días. Más bien desde hace unos años, pero que desde hace unos días pudimos conseguir. Fue un auto prácticamente muy, muy barato. No, no, no lo conseguimos a un precio nada caro. Yo me imagino que el cuate que lo tenía también ya quería deshacerse de él por muchas razones. La de ellas es que ya no podías invertir más dinero. Y no es que nosotros vayamos a invertir millones, pero sí me imagino al principio de manera estética algo considerable. Y de manera del motor, si lo queremos dejar igual, pues ahí sí será un golpe muy fuerte. Que tendremos que ir avanzando. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Espero que me acompañen a este camino. Y como les digo, no va a ser de la noche a la mañana. Pero pues lo más importante, ya está. Ya empezamos a cumplir este sueño. Y tendremos que ir a hacer muchas, muchas cosas de limpieza, de basura y de restauración. Por lo menos estética la podremos ir haciendo aquí en el canal. La parte mecánica, pues ver de qué manera poderlo ir subiendo ya cuando sean partes profesionales. También cabe mencionar que este auto, pues no planeo correrlo. Bueno, prácticamente es más como auto de, pues sí, de colección, como de guardadito. Pero pues sí hay que tenerlo mucho mejor a lo que lo tenemos en este momento. Porque sí, sí tiene sus grandes detalles. Usted puede ver aquí, ¿no? Hay que cambiar varias cosas. También lo que está viendo en la película, la fascia delantera sí se parece mucho. Sí es muy parecida a la de la película. Lo que es lo más parecido que le quedó es quitar esto porque en la noche no deja ver nada el zenón. Digamos que se tapa la luz. Y aparte, como está polarizado, no veo nada. Va a ser lo primero que voy a hacer con ustedes. Mira nada más, sí, que se lo lleva la madre. Bueno amigos, pues vamos a continuar. Blanco, regálame tus pantalones. Blanco, acércame tu pantalón. Blanco.